No, hoy ha sido acierto. Otros días tiras igual de concentrado, intentas hacer canasta y no entras, ¿no? Pero hoy pues sí que el acierto te hace estar más contento, más animado, con más confianza y seguir trabajando, ¿no? Pues estoy haciendo las cosas bien, el día a día es el camino que hay que seguir y así seguiré. Muy contento, muy agradecido, la afición del Palau, me tiene mucho aprecio y pues es una comunicación muy buena y aunque las cosas no siempre salgan de todo bien, es que estoy muy agradecido. Pues mucho, yo creo, lo único que estoy intentando encontrar este camino para ayudar más al equipo, creo que Pit es un gran jugador, pero yo puedo reforzarlo mucho más de lo que he hecho hasta ahora y intentar hacerlo más cada día. ¡Gracias!